El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres te invitan a participar en el Segundo Ejercicio Nacional de Protección de la Vida a desarrollarse el próximo jueves 20 de junio. Porque un terremoto, tsunami o erupción volcánica son amenazas de la naturaleza y debemos estar preparados. Participemos todos y todas este 20 de junio a partir de las 10 de la mañana por una Nicaragua mejor preparada. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sin APRED somos todos. ¡Gracias!